Son 40 segundos. ¿Eso lo explicaste? 30 segundos cada uno, 40. Depende como sigan en el patrón. Empiezan. Son 40 segundos. Dale, ey. Voy a tratarlos como perras. A demostrarles que en el track no se elevan. Ustedes no llegan. Van a irse y por bocones van a salir de acá sin la lengua. No me entiendes negro, de nuevo se los tiro. Entro con alto ritmo, de nuevo no te engaño. Y si son manos largas, se van a ir sin las manos. Y por giles van a cagar en el... Ay, vos me entendes que en el track yo los voy a sacar. Entro con alta rima, de nuevo, sabe, voy a recho. Vos tiras freestyle y también vos tiras beat, pero en este ritmo hoy te falta... ¡Cambio! De una, de una, muchachos. Dale. ¡Díselo! La lengua no me la vas a cortar porque yo me la corte solo, rapeando tanto. Así con mi broda, vamos de serio. Seguramente que yo no tengo criterio. Es la mente inteligente de alguien que es coherente, que es coherente. Y que no se traba cuando suena bien. El Ruthie, yo te respeto, mamen. Vos lo entendés, vos lo entendés, y vos muy también, pero seguramente... Ya este puto lo pasí al medio en serio. Seguramente vos no tenés criterio. Y puedo demostrarlo, seguramente, que te rompo el cráneo. Años hace que te voy matando. Por inteligencia no va a pasar... ¡Cambio! Hey, pero mi rap ahora es demente. Este se va pero con un balazo en la frente. Es verdad, no busco tregua, no corto tu lengua. El porbocombo te va sin los dientes. Pero mi rap puede seguirlo, men. Pero me parece que mi rap ahora lo estropea. Tengo dos mochos, uno la rapea. Uno lo escuchan y a otro palabrean. Hey, pero esto es un tonto, Gil. Solo te arrepato nato como te golpeo con el Gil, Gil. Solo que ahora no eres tu gusano, el Gil. Solo que con mi giles... ¡Caca, cambio! Hey, dispará. Ahora ataque. De valor. Mataque. De una. Chau. ¡Díselo! Hoy sería capaz de capear tus amigos por un bajio. Así o más, si querés hacerlo, el rap me volvió un nostalgio. Y me puse a pensar el otro día, que si el rap fuera un auto, yo sería fangio. Hey, ¿qué querés hacer? Si esto te gana, maifana. Solo estoy rapeando con uno que se cree, mi hermano. Otro que es bastante insano. Y si el rap fuera un auto, vos serías chano. Hey, ¿qué querés hacer? Si solo te fuiste. Pero le estoy loca, tranquilo. Te empanta. A vos te condena por ser guampudo. A vos por pelotudo. Cortame la garganta. Ahora vengo a que tengan un sordo mudo. Aplausos. Me puse a saludar. Me puse a saludar. Jurado, jurado, jurado. En la cuenta de tres, dos, uno. Pasa Ruti por mayoría de votos. No, no. A ver, otra vez. Otra vez. Pasa Ruti por mayoría de votos. Aplausos.